Aunque parezca que siempre Es lo mismo Hoy ha salido el sol bien lejos de ti Vuelvo a ser libre Hoy me espando y vivo Y esa hermosa flor de pie en mi jardín Que me vi No miro hacia atrás sigo el ritmo Hipocresía pero que la mentira hacia atrás se quedó Muy pronto para que siempre llegues tarde Y la cosecha que recién comenzó I don't want my life in blues I don't want my life in blues I don't want my life in blues Aunque parezca que siempre es lo mismo Un poco aturdido hoy quedo yo La herida se cerró Gracias Amigo Y esa mentira por fin terminó No miro hacia atrás sigo el ritmo Hipocresía pero que la mentira hacia atrás se quedó Un poco aturdido hoy quedo yo I don't want my life in blues I want to smoke a little steam I don't want my life in blues I want to smoke a little steam I don't want my life in blues I don't want my life in blues It's the morning, it's the morning, it's the night It's the morning, it's the night I don't want my life in blues I want to smoke a little steam